El Hostal Costa Brava ofrece un alojamiento que acepta mascotas en Santander. Hay televisión de pantalla plana, portable y ordenador. Las habitaciones disponen de baño privado, se proporcionan albornoces, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Este establecimiento cuenta con aparcamiento privado y wifi gratis. El establecimiento cuenta con recepción 24 horas. El establecimiento dispone de instalaciones para practicar deportes acuáticos y proporciona servicio de préstamo de bicicletas. En las inmediaciones se pueden practicar diversas actividades, como golf y esquí. El Hostal Costa Brava está a 3,1 kilómetros de la Catedral de Santander y a 1,5 kilómetros del ayuntamiento. El aeropuerto más cercano es el de Santander, ubicado a 4 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.